El lugar donde nací, es la ruta de Arenales a Junín. Estamos con Germán Morón, el responsable técnico del Huracán de Rojas. Un triunfo más que importante en un partido muy difícil. Sí, empezamos un poco errático. Arenales empezó presionando, nos complicó, erramos mucha salida. Nos convirtieron y bueno, después del gol creo que nos acomodamos un poco en la cancha. Empezamos a juntar pases y empezamos a encontrar espacio. Y creo que el partido fue difícil, duro, muy duro. Pero bueno, creo que nos llevó un triunfo muy importante. Se acomodaron en la cancha. Después del gol del flaco Camaraza creo que se acomodaron en la cancha. Y supieron esperarlo y buscar el contragol. Sí, sabíamos que ellos largaban los laterales, soltaban los laterales. Entonces quedaba un poco mano a mano con los centrales. Y eso tratamos de encontrar esos espacios atrás del 5 de ellos para tratar de atacarlos y quedar mano a mano. ¿Un equipo con variante al equipo que viene jugando durante todo el torneo, el Huracán? No, hemos cuidado a algunos jugadores porque el sábado empieza el torneo local. Y algunos por trabajo, otros cuidándolos para el sábado que es la primera fecha. Pero bueno, le damos rotación y le damos minutos a varios jugadores que estaban siendo suplentes o jugando pocos minutos. Sí, jugadores que a lo mejor necesitan esos minutos como para ir afianciándose y entrando en el circuito futbolístico. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, hacerlo sentir importante a todos y estar a disposición. Bueno, hemos jugado con 4 o 5 titulares de los que vienen jugando habitualmente. Y bueno, pero bueno, hemos hecho un buen partido, muy seriamente y estamos muy contentos. ¿Qué opinión te merece este torneo? Es un lindo torneo. Justo nos agarra a nosotros en el inicio del torneo local, que por ahí es la prioridad en ese sentido. Pero bueno, en la primera fase seguramente van a clasificar el 16-18. Eso nos da una chance de ir cuidando jugadores para apuntarlo un poquito más al torneo local. Pero un torneo muy lindo porque competir con otras ligas. Competir con 6 ligas distintas, realmente importante. Jerarquizar la región creo que es lo más importante. Hay muy buen fútbol en las distintas ligas. Sí, nosotros teníamos referencias de que acá había muy buen fútbol, una liga muy competitiva. Bueno, eso también nos hace ver dónde estamos parados y eso es importante también porque nosotros tenemos un muy buen equipo. Pero bueno, esto después de fútbol y después puede pasar cualquier cosa. Exacto, y más con el clima que tenemos en estos momentos también que también complica. Sí, mucho frío, viajar. Nosotros salimos de trabajar apurado, venir por tierra, algún otro por ruta. Pero bueno, nos gusta y la pasión que tenemos por el fútbol. Y la pasión a la que nos gusta el fútbol y creo que a lo mejor dentro de 15 días ya el clima es adecuado para los partidos. Exactamente, pero bueno, nosotros nos gusta, hemos pasado frío, pasamos frío todas las noches en las prácticas. Así que venir acá a disfrutar, bueno, por lo menos nos vamos con un triunfo. Pero el fútbol es eso, venir, competir y tratar de pasarla bien. Felicitaciones y bueno, seguramente nos vuelven a salir a una cancha de fútbol. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Muy amable. Bueno.